Lo que sabemos es que su hijo recibió una herida de bala calibre 38 en la región anterior del cuello, aunque provocó su muerte. Te doy mi palabra, que la investigación está en proceso y en cuanto tengamos información nos pondremos en contacto con usted. Hay que tener paciencia. ¡Lárgate! Yo tengo mucho miedo a vivir en la calle, a morirme sin conocer la verdad, de por qué algo nos viene en el mundo así, o si somos elegidos a la ser para venir a sufrir. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Que corra la justicia como las aguas. Dios está en los corazones rotos y en los pobres que le lloran. Voy a encontrarlo. ¿Cómo es posible que nadie sepa nada y no se pueda saber? Nada más quiero saber quién iba con él, eso es todo. Yo no sé nada. ¡Mi hijo no se ha escondido detrás de nadie! ¡Aquí van a matar a él! Claro que no, eso no fue así, ¿tú cómo sabes? Dime, dime o te mato. El sistema vale verga, Aurelio.